Obedeciendo al plan operativo que venimos desarrollando específicamente en la Zona 8, es así que durante la operación de un operativo CAMEX, control de armas, municiones y explosivos, Policía Nacional, conjuntamente con Fuerzas Armadas y agentes de tránsito metropolitano, ejecutaron un operativo a la altura del Colegio de Ingenieros Civiles, en la avenida Francisco de Orellana, en donde hace parar la marcha de un vehículo, una camioneta blanca de placas ABK 5208, la misma que tenía tres ocupantes, al momento de hacer el registro respectivo, no presentan ninguna identificación, les hacen bajar del vehículo, hacen una revisión minuciosa del automotor, y en los ductos de ventilación encuentran un arma de fuego y dos granados, por lo que proceden a detenerles en esa instancia, cuando uno de los ciudadanos que responde a los nombres de Paul Esteban SP, procede a darse a la fuga, momentos de instantes en los que actúan de manera inmediata, la Fuerza Armada a través del Ejército, Policía Nacional y ATM siendo detenido. Como resultado de esta actividad, de este procedimiento operativo normal, de Policía Nacional, Fuerzas Armadas y ATM dentro del operativo CAMEX, se tiene como indicios asociativos un fusil 556 de marca Bren, de fabricación checoslovaca, dos granadas de uso militar, dinero en efectivo, 439 dólares. Dentro de los aprendidos, tenemos a Paul Esteban SP, que tiene los siguientes antecedentes, tiene antecedentes por existencia de delito en el 2016, tentativa de asesinato en el 2016, tenencia de armas no autorizadas en el 2016, existencia de delito en el 2019. Valeria Anabel PC, tiene uno por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en el 2016, existencia de delito en el 2017. Marco Cristian N.M., ocultación de cosas robadas en el 2000, existencia de delito en el 2019. Como ustedes verifican, tiene un amplio prontuareado de las diferentes actividades ilícitas. Además, se ha dado a conocer, de acuerdo a las verificaciones, los archivos de Policía Nacional, que tanto Paul y Valeria serían parejas. Ambos tienen una detención anterior por tentativa de asesinato en el 2019. Y también Paul y Marco fueron detenidos en el 2019 también en Machala, en el Cantón Pasaje, específicamente cuando vestidos de uniformados o de policías, intentaron asaltar un domicilio en el sector. Todos son ecuatorianos. Cabe destacar también que tenían algunos manifiestos de la organización de los Latin King. Está verificando y serán sujetos a investigación, tanto el arma de fuego, a las pericias correspondientes. Las ganadas serán entregadas en cadena de custodia al grupo de intervención y rescate. Con estos antecedentes, le hemos demostrado a la ciudadanía que estamos trabajando de manera articulada, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y ATM, para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público. Además de esto, ustedes conocen también que estamos empeñados en el tema del concierto que Policía Nacional está ejecutando los diferentes operativos en la parte exterior. Me acompaña el Coronel Pérez de Fuerzas Armadas. De pronto, si quieren hacer alguna consulta o ahondar en el tema del procedimiento, para que procedan, por favor. Bueno, como les habíamos indicado, el tema de las investigaciones continúan. De acuerdo al amplio prontuariado que ellos tienen, estamos verificando hacia dónde estarían orientados o hacia dónde iban a cometer algún tipo de ilícito o hacia dónde estaban focalizados de pronto la entrega de ese fusil y las ganadas. Todavía ustedes saben, estamos en flagrancia. Van a ser llevados a la audiencia respectiva. Las investigaciones están ancladas por los diferentes indicios que tienen las diferentes unidades de la Policía Nacional. Nos preocupan, como muchos, ustedes han sido testigos del trabajo policial. Ahora estamos poniendo en la cancha de las autoridades competentes, Fiscalía y Judicatura, para que reciban la sanción correspondiente. Lastimosamente, con estos artefactos, con estas armas de fuego, que tienen una gran potencia de fuego, vale decirlo, están victimando a muchas personas en la calle. Esperamos que reciban la sanción correspondiente. De acuerdo a los indicios entregados por Policía Nacional y todo lo que hemos aportado.